El papá conejo El papá conejo El papá conejo ¿Qué estás haciendo? No, estás comiendo lo mal ¿Qué estás comiendo? Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? La papa conejo, la papa ¿Qué papa? No, la papa es que no es conejo Tía, chao Tía Tía